Desarrollamos esta noticia en relación a un nuevo feminicidio que se registra en Santa Cruz. Como bien lo decíamos, el principal sospechoso en este caso sería la pareja de esta joven. Un nuevo feminicidio consterna a Santa Cruz. Esta vez la víctima es una adolescente de 16 años. La mañana del sábado 24 de abril, pobladores de Los Negros, provincia Florida, encontraron el cuerpo sin vida de Erika Condori, quien yacía semidesnuda en una calle, con cortaduras en el cuello. Yo pido aquí justicia por mi hija. Mi hija ha matado aquí como un animal. Los latidos de un bebé en su vientre de seis meses de gestación se apagaron cuando la menor dejó de respirar. El hecho causó indignación en los pobladores, quienes de inmediato se movilizaron en busca del responsable. ¡Justicia! 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 La familia de Erika señaló al enamorado, Albert Rafael Kisberg Bernal, de 19 años, como el principal sospechoso, puesto que había sido visto con ella una noche antes. Los pobladores bloquearon la carretera exigiendo su captura y la policía los arrestó ese mismo día. En su declaración, Kisberg dijo que la menor lo citó en el lugar. Allí le contó que tenía problemas con sus padres. Ella misma procedió a realizarse los cortes en el cuello con una navaja. Según su relato, Erika le pedía que la ayude a terminar con su agonía y él accedió victimándola. Yo solo actué cuando ella ya estaba delirando porque estaba botando mucha sangre. El cuerpo de la menor fue trasladado a Santa Cruz para su autopsia y el sospechoso trasladado a Celdas en Zamaipata y luego a Santa Cruz para que responda ante un juez. Es el tercer feminicidio que se registra en Santa Cruz en menos de un mes. Las tres víctimas fueron violentamente degolladas por sus atacantes, quienes eran sus parejas.